Hola chicos, soy Alejandro Maynard y hoy les traigo un invitado especial, Chris Trejo. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Chris Trejo y bienvenido a un nuevo video. Bueno, esta tarde chicos vamos a hacer una serie de retos con el amigo Chris Trejo. Este tipo de retos son en un centro comercial, ya lo hice muchas veces, dos creo con Carolina, en los cuales realizamos muchas cosas, demasiadas cosas variadas, nos divertimos full y espero que les guste. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es buscar un par de personas que se quieran unir a los retos. Así que, a ver, a ver, a ver, a ver. Quiero que me ayudes a realizar retos, ustedes van a ayudarme a realizar retos, es un video para YouTube y quiero que me ayude, ¿sí? ¿Están bien? ¿Todos están de acuerdo? Sí. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Están de acuerdo? Ya, muchas gracias. ¡Empezamos! Bueno, a todos ya estamos aquí en el boulevard. Y vamos a empezar con el video. Bueno, tenemos chicos una lista de retos en los cuales los vamos a realizar por medio de piedra, papel o tijera. Así que, comencemos. Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres. El siguiente reto es para Mayniac. Tienes... Tienes que simular que le pide dinero a una persona para comprar el marihuana. Tienes que pasé yo en un momento. Una persona de... Por favor, la pide dinero. Es que... Quiero comprar mota. Por favor, señor. ¡Ya lo puedo! ¡Ya lo puedo! ¡Ya lo puedo! ¡Tienes que pasé yo en el bar! ¡Ya lo puedo! ¡Vamos conmigo. AAAAAAAA Piedra, papel, lo que quiera, 1,2,3 Piedra, papel, lo que quiera, 1,2,3 ya fue muchas veces 1,2,3 el siguiente reto es para SNAIDER tienes que hacer KISS CAMP con cualquier chica que veas no me lo sabía no me lo sabía no me lo sabía PAN el siguiente reto es para 1,2,3 no el siguiente reto es para un 2,3 Bueno, el resto que le toque a Cris es tocarle la barba a un señor mayor, así que comencemos, dale Cris. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!